¿Qué onda mis chabuchitas? ¿Cómo están? ¿Podrán notar? Ay, espera. ¿Podrán notar acá que tengo algo extraño, algo raro? Y es porque, miren. Ahí tengo rojo y ahí también. No me cagué a piñas, ¿ok? ¿Ok? No, salí de... Resulta que salí del baño como estupida. Tipo, abrí la puerta del baño y como que no la abrí del todo. Y quedó acá y hice... Y me pegué re fuerte. Miren, fue muy estupida. Tipo, abrí la puerta. Yo estaba mirándome en el espejo. Porque no me puedo dejar de mirar. Y le hago así. Y ahí me pegué re fuerte. Y me dolió muchísimo. Me quería yo cagar a piñas a mi... Pero bueno, no creo. No quiero que crean que soy una violenta. Igual puede ser que no haya sido mi culpa y me hayan pegado a mí, ¿me entienden? No quiere decir que yo sea la violenta. Pero no fue así. Estoy bien. ¿O no? Tengo un frío en mi pieza, pero me estoy congelando. Estoy en Alaska. Flashé Alaska. No, igual tengo esta cosa. Esta huevada que parece un aire acondicionado, pero en realidad calienta. Tipo, es lo contrario. Pero cuando lo prendo, hace como... Y no quiero que se escuche eso en el video, ¿viste? No sería muy agradable. Así que me la banco. Me la banco porque soy fuerte. No, se acaba de caer la cámara, pero la agarré. La agarré como toda una ninja. Ahí está. Miren, con esto voy a estar 10 de 10. Me encanta. Es popi, no. Está ladrando la popi. Popi, no. Bueno, es re suave esta cosa. Me encanta. Es como... Es mágica. Bueno, que me cuentan cómo le está tratando. Uh, me falta un tecito. Joder. ¿Sabes qué voy a hacer eso? Pero primero voy a comer porque tengo que ir a comer. Chao. Saca, raca. Saca, puta, taka. Torraca. Saca, raca. Taca. Taca, nunca es un... Ah, listo. Listo, listo. Así, pero más que instalada. ¡Instaladísima! 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 Y es que hace frío, ¿no? Y cuando hace frío, no tenés que pasar frío. Porque eso está muy mal. Eso le hace mal a tu salud. Así que te tenés que abrigar Bueno, hoy vienes por estos Perrados para ver cosas Extrañas, para ver cosas raras Para perturbarnos Exactamente, ya que eso nos agrada Mucho en este canal Bueno, ustedes vieron Mercado Libre, que te podés comprar Una ropita, te podés comprar Cualquier cosa que se te venga a la cabeza Bueno, para los que no lo conocen Que sería muy raro que no lo conozcan Bueno, Mercado Libre está en otros países, ¿no? Sí, creo que sí, bueno, no importa La cosa es que es un sitio web Para comprar cosas online, ¿no? Resulta que hay ciertas cosas Que son medias raras Porque cualquiera puede poner a vender algo ahí, ¿no? Yo quiero vender esta taza y digo, bueno, la voy a vender por Mercado Libre ¿Me entienden? Entonces, hay gente que vende cosas raras Cosas que decís No, me estoy quedando sin papel Eww, miren, lo tengo re hinchado Miren eso, lo tocas y es una bola Tengo una bola en mi cara y no me agrada Bueno, he vuelto He llegado He arribado Ustedes, viste, no vieron ningún cambio Yo creo Pero en mi vida han pasado horas Han pasado años Bueno, lo que vamos a hacer hoy es No sé ya, ni me acuerdo ya que dije recién Pero resulta que hay gente que eso Que publica cosas medias raras Y hoy vamos a reaccionar a esas cosas Resulta que hice una trampita Diablo, señorita Yo no busqué estas cosas Tipo, yo no las encontré estas cosas Voy a leer de una página Que se llama El meme.me Así que todos los créditos de esa página Yo nada más estoy reaccionando Porque la verdad que me da muchísima curiosidad Vamos a por ello Bueno, voy a leer algunos Lo que me parece más raro Y acá hay uno que dice Ala de avión ¿Por qué? ¿Por qué alguien vendería una ala de avión? O sea, muy raro la verdad Hay varias opciones Una es que la persona que está vendiendo esta ala de avión Haya tenido un avión Y no sé por qué quiere vender el ala Qué sé yo Otra es que se la haya choreado, ¿no? Se la haya robado ¿Qué onda? Lo que más me parece raro ¿Quién compraría una ala de avión? No creo que compres una ala de avión en Mercado Libre ¿Me entienden? O sea, me parece muy raro La verdad, extraño Desaspechoso Disfraz de Bret Michaels para perros ¿Por qué? Bueno, igual sí es gracioso disfrazar a los perros Pero pobrecito Me da pena Tipo, ellos no entienden nada Le estás poniendo cosas raras en su cuerpo Sin su consentimiento Y la verdad que no es muy lindo, pobrecito Así que vamos a otro Máscara de Ricardo Ford Eu, eu, yo la compro 430 pesos Yo la compro Buenísima, me encanta Me encanta, no No Quiero ponerme esa máscara y decir Miami O decir Se cortó la... No, Liz Es mi sueño Yo vivo para eso Termo del Papa Francisco Yo creo que hay un montón de gente que lo compraría Pero la verdad que me da gracia Yo lo tendría en el joda Tipo, toma Estás bendecido Te doy un mate bendecido Pácale Agua de Papa Francisco Imagina Un aplauso 95 pesos Esto hace cuando fue Sandía Ese la verdad que es raro Tipo, 34 pesos Qué gracioso Qué gracioso que vendan fruta por Mercado Libre A ver, voy a fijarme Tipo, si venden más fruta Porque capaz yo no estoy muy enterada Y la gente compra verdura y fruta de Mercado Libre ¿Quién sabe, no? Manzana No, venden... Ah, sí Manzanas verdes o rojas 12 cuotas sin interés Qué gracioso, ¿no? Venden manzanas, literal Tipo ¿Qué? ¿Por qué comprarías manzanas en cuotas, boludo? O sea, extraño, te digo Ah, no, no, no Miren lo que acabo de encontrar Porque... Y me puse en otra página Dice Careta de Papa Francisco Turbiazo Pero turbina Turbión 400 pesos Ah, no Raro, te digo No, qué gracioso Yo me lo compraría también Y vendecería a... ¿Vendecería? Bueno, qué sé yo A todo el barrio A todo el planeta No, me encanta Ajá Ah, no Miren este Caminadora para gallos ¿Por qué? No, igual está bien Los gallos tienen que caminar No, bueno Estaría bueno que caminen en el aire libre, ¿no? En su hábitat natural Pero bueno Pobrecito Qué feo eso, ¿no? Yo tuve un hámster una vez Y la verdad que No me gusta mucho la idea de tener roedores, ¿no? Porque... Esperen A menos de que los tengas tipo sueltos Pero nadie los tiene Bueno, casi nadie los tiene Sueltos Sueltos, ¿me entienden? Tipo ahí en el patio Porque se escapan No, como cosa Tipo, qué feo que te agarre ahí Un gigante Te agarre Te separe de tu familia Y te lleve a una jaula Literal A una cárcel Y que te pongan un cosito para que No, pobrecitos Pobrecitos Ah, Dios santo Estos manos Ah Hoy voy a poner Porque son buena onda Y te ayudan siempre Turbiazo Te digo Espinillas para explotar No Eo Tremendo A la mayoría de las personas les gusta Bueno, no sé Capaz es raro Capaz estoy quedando como una rara Pero no me jodan O sea, a ustedes no les gusta Tipo apretar un grano Y que sale O esos videos en los que apretan así Las espinillas O toda esa cosa Y sale así Es re satisfactorio Dejen de joder Yo lo compro Refrigera Refrigera Refrigerador Y tipo Refrigera Refrigera Refri Bueno Enfría una cosa nada más Tipo le metes una lata Nada más y te la enfría No, que gracioso Esa es buena Esa es buena Pelucas para perros y gatos ¿Por qué? ¿Por qué le pondrías una peluca a tu...? A ver Quiero ver si está Peluca para perro No sé No quiero seguir buscando Me dio miedo No Hay un whisky Que tiene 40 años Y sale 122 mil pesos Igual esta página Espero que esté diciendo la verdad Tipo no aparece nada Que te lo verifique ¿No? Pero ¿Quién se compra eso? Imaginate Qué arpego ¿Qué te crees whisky? ¿Qué te crees como para salir tan caro? Ni yo salgo eso Entonces no les da curiosidad Tipo ¿Cuánto saldrían ustedes? Ay no No quiero saberlo Qué horrible lo que acabo de preguntar La verdad Muy turbión ¿O no popi? ¿Qué opinas Sobre todas estas cosas Extrañas Que venden por ahí? 10 de 10 tu respuesta La verdad Tiene vergüenza de nuevo Popi Ya hay confianza acá Me está jodiendo Ya es hora No tengas vergüenza ¿Hay ayuda? Bueno ahora sí Decime ¿Qué opinas Sobre estas cosas raras Que venden por ahí? Por internet Un aplauso para la popi Dice cosas tan especiales Tan inspiradoras La verdad Ay mi amor Escuchen el ruido que hace Qué tierna Mirá la cámara popi No seas tan hurtiva ¿Qué me haces eso? ¿Qué me haces eso? La verdad que me parecieron extraños Y me parecieron graciosos algunos La verdad ¿Qué querés que te diga? Así que La verdad Yo creo que vendería algo raro ¿No? Estaría bueno A ver si alguien lo compra Tipo ¿Qué puedo vender? Uh ¿Saben qué vendería? Mis dibujos Los dibujos que hice en este video Anda a verlos Arte Arte Sí No son dibujos Son pinturas Son obras de arte Nada más que decir Le vendería un millón de dólares ¿Te imaginas? Tipo venderlo Que alguien lo compre Increíble Increíble Así que nada Si te gustó este maravilloso video Bueno, maravilloso no Todos mis videos son una cagada Yo no entiendo por qué les gusta Pero bueno Pero si te pareció raro Si te pareció extraño Puedes ponerle me gusta O ir a suscribirte a este canal No sirven mis redes sociales No te pierdas los covers No te pierdas nada Así que nada Nos vemos en el próximo video Chao Chao Ay, qué locura que tengo El vino me pegó